Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks El día de hoy acaba de salir un evento bastante interesante Eso es que yo sé que todos ustedes quieren Pero antes mis cracks recuerden que estoy haciendo directo todos los días en Facebook Gaming en la tarde El link en el primer comentario en la cual estoy jugando con ustedes ya que muchos me escriban al interno Hey Sony ¿Por qué no juegas con tus suscriptores? Bueno vamos a jugar en Facebook Gaming Y aparte si te haces 10 kills te llevas el pase elite 10 kills en clasificatoria Ahora si mis cracks vamos a ver lo que viene siendo este nuevo evento Me voy a colocar en Blue Uy verdad vamos a ver me acaba de llegar lo de la recarga Blue Está genial la pared Y DCR7 vamos a ver Ojito que se viene Alguna permanente Es una skin de Decer G18 Daño y cargador Está buena, está buena Y esta es la parafal Uy velocidad de disparo y precisión Yo la quiero Pero no Así es esto Bueno ni modo chicos Vamos de una vez al nuevo evento Enriquece tu colección Comienza con 9 diamantes Garantizado en 5 giros especiales Vamos a ver Enriquece tu colección Ahora El premio mayor Katana Casa Recompensa Cibernético Que nombre tan largo Está garantizado en 5 giros especiales Más detalle Hay dos tipos de giro Giro normal Y giro especial Cuando usa el giro normal Bla 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 Bueno Vámonos de una vez al evento Ya eso está leyendo Uy 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 Ojito con esa música Que esa música Me dejó fue sordo Uy chico Acá tenemos la barba De los PVPs La máscara Ah se llama así Máscara del viejo Esta barba La verdad Es muy deseada No entiendo por qué A mí no me gusta En lo más mínimo Esto es del diciembre Del 2018 Y no me falla la memoria Debe ser que por eso Están anhelada El auto deportivo FFCS Está super El emote La pared glue Guerrero legendarios Y lo que es la katana Bueno Digámosle la katana De crono mejor Porque es que El nombre está muy largo Puedes obtener katana Que bueno Vamos a ver Hasta cuándo está el evento Que siempre me preguntan Eso en los comentarios Mi crack Está hasta el 20 de diciembre Genial Y es sencillo Mis crack El primer giro especial Cuesta 74 diamantes El primer giro normal Cuesta lo que son 9 diamantes Por acá debe estar Por acá debe estar La bolsa de premios Acá está todo Premio mayor Premio colección Uy Hay buenos premios Eh Premio normal Pero siento Que me va a salir No Eso va a estar Super complicado Bueno Tengo entendido Que con 5 giros Especiales Que es lo que nos dice Acá Eh Si giras No, no, no Ten un descuento En tu primer giro Un giro normal Garantiza un premio De la bolsa Entra Y un giro especial Garantiza una colección Con cada giro Los premios mayores Garantizados en cada giro Especial después del quinto Bueno Aparentemente Después del quinto Giro especial Nos dan una cosa Si o si Serían 150 Y es que siempre serían Como 1000 diamantes Vamos a empezar Con un giro De 9 diamantes Y ojito Que si ya dejaste tu like Y te suscribiste Me lo da la primera Quiero la barba Y no No Era de esperarse mi crack Me dio una cajita Que no sirve para nada Ahora vamos con el giro especial Dame algo épico Y me dio la mochila vampireza Que está super Ya tienes este objeto Si las recompensas De nuevo se convertirá En toques FF Uy como así No migas que ya lo tengo Ah si efectivamente Ya lo tenía Mis crack Así que FF por mi Ni modo Vamos a seguir Vamos a seguir muchachos Y recuerden mis crack Que si Llegamos a lo que viene siendo La meta en youtube O en facebook gaming Que son 10k Voy a hacer unos sorteos Épicos En lo que viene siendo Este diciembre Antes de que acabe el año Vamos con un giro normal Y pantera nocturna Creo que ya la tengo Otro giro normal Token del tesoro Otro giro normal Lutrino Genial Otro giro normal Cajas de No sirven para nada Aspecto chiva Dragoncito eléctrico Está genial Otro giro normal Caja justiciera Otro giro normal Bueno chicos En los giro normales Veo esto como medio crudo Si veo esto como medio crudo Yo mejor voy a dar un giro especial A ver si me vuelve a salir Algo épico Y me salió el emote El Shufi No yo no quiero eso Vamos a dar Otro giro normal No Ya me di cuenta Que toca esto Si o si giro especial Patada de lunas Yo no quiero No quiero emotes Garena Premio colección Premio mayor Quiero un premio mayor Pero pero No me lo Ah si es correcto Necesitamos 5 giros especiales Para obtener Parece ser que cualquier premio Tengo lo que es Me faltan 2 giros especiales Pero solo me va a alcanzar Para uno Vamos a darlo Y medio aspecto Pantera dorada Y ya me quedé Sin diamantes No puede ser Pantera aspecto dorada No puede ser Que me haya quedado Sin diamantes Mis cracks Recarga acumulada No ya reclamé Todo eso Es increíble La verdad Como es que me va a quedar Sin diamantes Y yo quería Me falta un giro especial O sea 150 En total serían 4 giros 600 600 y pico Por la barba Uy Uy Esta Esta bastante Cariñosa A mi parecer A mi parecer Esta bastante Cariñosa Chicos No se pudo tener En esta ocasión Lo que es Los premios Yo creería Que Que esto va a estar Complejo Bastante Complejo Ya igual ustedes Todos conocen La barba Entonces pues no se Para que se la voy a mostrar Aunque Aunque tengo ganas De De hacer una última Recarguita Será O bueno Eso después lo hago En directo Muchachos La verdad Este evento Pues ya vieron De que los giros Normales No sirven Miren Gastemos Los últimos diamantes Que me quedan No sirven Mira Me dio un paracaídas A las benditas Genial Pero estos eventos La verdad Si quieres un premio De estos Tienes que ir Si o si Con lo de los 5 giros De una Gastar Gastar de una 680 diamantes Por lo que es O la katana O la barba O el O cualquiera De esos premios Que están ahí La verdad Pues me parece Algo costosito La barba Así que muchos la quieren Y puede que Sortimos una barba Directo en Facebook Gaming Ahora si mi crack Si te gusto el video Ya sabes que hacer Deja tu like Comparte Y recuerda Irme a seguir A Facebook Gaming Y si andas buscando Una cuenta veterana A lo que es el Instagram Ahora si no siendo mas Deja tu CF en los comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!